No puede ser esa mujer es buena No puede ser una mujer no hay nada En su mirar como una luz singular He visto que esta mujer es una desencadada No puede ser una mujer sirena Que venenó las horas de mi vida No puede ser porque la vi Que la vi, la vi, la vi Porque la vi Los ojos que lloran no saben mentir Las más mujeres no vivan así Tendiendo en sus ojos Dos lágrimas vi Y anima ilusión Y anima ilusión Y anima ilusión Se me adosa con mi amor Porque lo sé fingir Porque lo sé fingir Porque lo sé fingir Porque lo sé fingir Con la vi Para ti, mi cantare, hecho de fantasía, mi cantare, flor de melancolía, que yo te tengo a dar. Granada tierra ensangrentada en tardes de todos, porque conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amor. Granada manola cantada en ecopilos preciosas. No tengo otra cosa que darte en ramo de rosas. De rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la virgen novena. Granada, tu tierra estallera de lindas mujeres de sangre y de sol. Rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la virgen novena. Granada, tu tierra estallera de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra fuérmica, que le dieran marco a la virgen novena.